Que volvieran, porque fue muy poco lo que tuvimos, cinco clases y algunos otros cursos. ¿Y en esos cinco talleres que tuvieron, digamos, pudiste aprender a...? Sí, yo en casa hice la empanadita de horno, hice la pizza rellena y estoy por hacer, que en este momento no me salen los dulcitos que yo quisimos. Ah, ahí está, sí. ¿Y esas cosas que aprendiste? Pienso inventar más cosas. ¿Para qué te sirven esas cosas que aprendiste? Y para muchas cosas, porque yo incluso hago mesita cuando hay algo acá en Centurión, vendrán mesita y me va a servir para eso. O sea que te puede generar ingresos. Sí, sí, porque yo lo que hacía para vender era empanada, hamburguesa, y ahora como que ya aprendimos más cosas más importantes para hacer. ¿Y en qué actividades ustedes pueden vender o hacer...? En las elecciones, en los pagos, si hay una fiesta política, se puede vender. Ahí se vende. Ponemos mesita y vendemos. Venden. Sí. ¿Y qué otro tipo de fiestas hay en el pago acá? ¿Qué otras cosas hacen? Y hay más actividades, pero solo que las organizamos nosotros que podamos vender más. Incluso yo acostumbro a organizar carreras con mi esposo, fútbol, y ahí vendemos también y hacemos masa para vender. ¿Y lo que aprendiste en este curso te oirá? Y me va a servir para mucho, para eso también, sí. ¿Pero te gustaría que hubieran más jornadas? Ah, me gustaría que hubieran más, sí. ¿Y en un futuro te gustaría seguir profundizando en cocina o querés algún otro tipo de curso? Y si volviera a cocina, seguiría en cocina, pero algún otro curso tan importante como informática, costura, crochet, esas cosas, nos gustaría. Incluso hemos estado hablando con las compañeras que estaría bueno esa parte también de costura y eso. Bien. Sí. ¿Alguna reflexión final sobre estos cursos? ¿Cómo qué? ¿Pensás que te va a servir para la vida este tipo de cursos? Y yo pienso que sí, yo pienso que sí, me va a servir para mucho.